Hola para todos, estamos desde París, el Espacio Bon Repair, en la exposición Alfreedom. Aquí tenemos el gusto de presentar a nuestras artistas de honor. España, Lola López, perdón. Ale Bercy de Argentina. Tenemos a Patricia, a Gérez y a Susalegui. Tenemos de Ecuador, a Josefina Flandoli. Pasamos a Chile. También, María Alicia Orrea Carvalho, de Colombia, Maricielo Sierra, Nelson Ortega Toscano. Y el gusto de tener aquí a Gloria Amparo González, la artista con la que inauguré Luna Rosa en el 95, grabadora, junto a Adriana Patiño y sus grabados eróticos. Después seguimos con Alejandro Pinzón, artista naif, Luna Rosa. Y aquí estamos con las Catrinas de Aleca, Patricia Castellano. Este es nuestro espacio que nos otorgaron la organizadora Culeo PI. Y nos encontramos aquí con Gloria Amparo, que da buen saludo. Hola, Josefina Flandoli y todos los participantes que están aquí, que nos están acompañando a hacer esto con Colombia Artística. Estamos, pues yo pienso que estamos muy agradecidas con mis líneas grandes y la salud de Luna Rosa, por todos los proyectos tan hermosos que han hecho. Y es un logro muy grande, un esfuerzo muy grande para lograr mostrar esto en el país. Estoy muy bien, gracias a ti. Gracias, Blurito.